El Tic Park, también conocido como Parkhead. Arranca la final. Como en muchas finales la precaución es importante al principio, pero un gol tempranero puede echar todo a la borda, así que ojalá damos un gol ofensivo en favor de este campo. Pudo escapar de una jugada de mucho peligro. Vaya barrilla salvadora, Señor Martinoli, no es lo mejor cuando llevas todas las de perder. El equipo tomó la decisión, corrió un riesgo y lo hizo bien. Tiene un largo trazo hacia adelante. El balón va hacia el otro lado. Pega una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. La alternativa ahora pasa para ellos. Vique, listo para la entrega. ¡Qué buen gol de balón! Dunder Henderson le envía larga. ¡Busca su delantero! Y ahora el eje de la pelota. ¡Busca su delantero! 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 Y salió el balón. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Y ahora la tiene Mohamed Salah. Vaya bueno, ya la tiene de nuevo. Paul. Así es, el árbitro la ha conseguido correctamente. Jordi Alba va al blanco del atrasario. ¡Abueno! ¡Atención que viene el gol! ¡Eto un disparo! Yo quiero llorar de la posura que ahora me va a dar. Este es el ángel que lo quiere la gloria. Este es uno de los gestos técnicos más complejos de realizar en el fútbol. Pero no hay que imaginarse la jugada y luego definirla con esta maravillosa técnica individual. Dieron el primer golpe y fue certero. El gol para abrir el marcador siempre es crucial. Pero sobre todo, en una final. ¡La recupera! Y esto hace que termine lo que era de una primera mitad no apta para Cardiaco. ¿Qué nos ofrecieron estos primeros 45 minutos de la final? Hay que tomar en cuenta que van ganando el partido. Va a ser muy importante que salgan a la cancha y sigan exactamente haciendo lo que vienen haciendo. Barcelona ha metido el único gol hasta ahora en un partido apretado, pero emocionante. Hay suficiente que masticar durante el descanso. Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo. Bueno, tal vez sea suficiente con el 1 por 0. El equipo peque de precavido ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al hacerlo. Ya veremos. ¡Ahí está! ¡Y es una falta! Jordi Alba ¡Hay infracción! ¡Ahí está! Jordi Alba ¡Impresionante la jugada! Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. ¡El balón va hacia adelante! La pasa para el portero. Despeja larguísimo del portero. Aprovecha el espacio abierto. Mira el defensa sumándose al ataque. ¡Ahí está! Ya tiene el balón en el guardameta. Thiago. Cambio de juego. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Un pase fuerte hacia adelante. Sin duda tiene que continuar así. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina. Por delante... Más les vale. Se emplea a fondo en el costado. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. La mete por ahí. ¡Mane! ¡Précibe el balón! ¡Se les va la buena uno! Y ahí va una pelota larga. ¡Otra oportunidad más! ¡Otra oportunidad más! ¡Increíble falla! ¡Cómo permitieron el empate! Así es. El resto del equipo debe agradecerle por seguir llevando la delantera. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. ¡Otra oportunidad más! Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡La agarró sabroso! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? ¡Esto se acabó! ¡El árbol despierta campeón! ¡Qué desempeño, señores y señores! ¡Apropiado para la ocasión! ¡Han ganado la Copa con Abby! Este es su momento. Los jugadores. El hombre que ha sido el cerebro detrás de ellos. Y por supuesto, su leal afición que los arrojó de principio a fin, doctor. Una merecida recompensa a la valentía. El carácter y la clase que han desplegado en su ruta hacia la gloria. proyecto de Semana Xや el trinco. ¡Suscríbete!